Buenos días, veremos en la unidad 2, paradigmas y enfoques de investigación. Inicialmente, observaremos lo que son paradigmas cualitativos y cuantitativos de investigación. Más adelante, trabajaremos enfoques y perspectivas de investigación. Posteriormente, principales posturas epistemológicas, empirismo, racionalismo, positivismo y fenomenología. Más adelante, entonces, entraremos a ver las generalidades y las bases de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Y para finalizar, se verá la identificación, análisis y evaluación de un objeto de estudio. Paradigma Ejemplo, modelo. El concepto fue introducido por J.S. Kuhn, en el ámbito de la teoría de la ciencia, para clasificar la eterna polémica sobre lo científico. Es un fenómeno cultural, toda vez que detrás de la legitimidad se encuentran valoraciones que se estipulan como supuestos que se dan por dados. Eso es Kuhn Thomas, la estructura de las revoluciones científicas. Representa una matriz disciplinaria que abarca generalizaciones, supuestos, valores, creencias y ejemplos corrientemente compartidos de lo que constituye el interés de la disciplina. Según Kuhn, métodos cualitativos y cuantitativos de la investigación evaluativa. Sirve como una guía para los profesionales en una disciplina, porque indica cuáles son los problemas y las cuestiones importantes con las que ésta se enfrenta. Esto es Kuhn, métodos cualitativos y cuantitativos de investigación evaluativa. Se orienta hacia el desarrollo de un esquema aclaratorio y que puede situar a estas cuestiones y a estos problemas en un marco que permitirá a los profesionales tratar de resolverlos. Establece los criterios para el uso de herramientas apropiadas, es decir, metodologías, instrumentos, tipos y forma de recogida de datos, en la resolución de estos enigmas disciplinarios. También proporciona una epistemología en la que las tareas precedentes pueden ser consideradas como principios organizadores para la realización del trabajo normal de la disciplina. No solo permiten a una disciplina aclarar diferentes tipos de fenómenos, sino que proporcionan un marco en el que tales fenómenos pueden ser primariamente identificados como existentes. En un sentido muy real, para entender un paradigma hay que comprender los procesos por los que fue descubierto, es decir, como el paradigma llegó a ser el modelo de considerar un determinado fenómeno. Según Salazar Omar, presenta una definición sobre paradigma que dice, Es un modelo o patrón aceptado, un arquetipo de investigación que tiene vigencia por un determinado tiempo. Esta vigencia está dada, en primer lugar, por su poder o capacidad para resolver o solucionar problemas dentro del campo de la investigación científica. Y en segundo lugar, está dada gracias a la lucidez del pensamiento con la cual se logra visualizar de manera nueva y creativa los diferentes interrogantes que se presentaban, oscuros y confusos, para el anterior paradigma del pensamiento. El saber científico es precavido y evita precipitaciones, es decir, suspende el juicio hasta no encontrar la evidencia. En este sentido, se separa del conocimiento vulgar, no científico o prescientífico. Para la ciencia no hay nada irrefutable. Esta delimitación no implica un juicio de valor sobre el conocimiento no científico. Aun cuando la ciencia no lo explica todo, pretende llegar hasta las razones más profundas y últimas de su objeto de estudio. Si bien históricamente se ha vencido al mito o al conocimiento popular, no significa que sea siempre así. En un sentido muy real, para entender un paradigma, hay que comprender los procesos por los que fue descubierto. Es decir, como el paradigma llegó a ser el modelo de considerar un determinado fenómeno. Características del paradigma Optimalidad En este contexto, optimizar equivale a seleccionar, a buscar, la mejor solución de entre muchas posibles alternativas. Este proceso de optimización puede ser visto como una secuencia de decisiones que nos proporcionan la solución correcta. Si dada una subsecuencia de decisiones, siempre se conoce cuál es la decisión que debe tomarse a continuación para obtener la secuencia óptima. El problema es elemental y se resuelve trivialmente tomando una decisión detrás de otra, lo que se conoce como estrategia voraz. Coherencia Coherencia Es la relación lógica entre dos cosas, entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. La coherencia interna de un discurso. En toda sociedad debe haber coherencia entre la forma de vida y los principios éticos. Cualidad de la persona coherente o que actúe en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Estabilidad La estabilidad laboral, por ejemplo, la estabilidad económica, la estabilidad política. Propiedad de un cuerpo a mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. También está la constante posibilidad de transformación. Y la posibilidad de relación con otros campos. Un paradigma cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era de la investigación, cuyo presupuesto coincide en lo que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo, simbólico o fenomenológico. Los impulsores de estos presupuestos fueron en primer lugar la escuela alemana Kondiltei, Horssel, Banden, entre otros. También han contribuido al desarrollo de este paradigma autores como Meade, Schutz, Berger, Gluckman y Blumer. Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo, ni estático, sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe al mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independientemente del hombre. Existe, por el contrario, múltiples realidades. En este paradigma los individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción y determinación de las realidades que se encuentran, en vez de responder a la manera de un robot según las expectativas de sus papeles que hayan establecido las estructuras sociales. No existen series de reacciones tajantes a las situaciones, sino que, por el contrario, a través de un proceso negociado e interpretativo, emerge una trama aceptada de interacción. El paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. Características del paradigma cualitativo La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, ya que la realidad está constituida no sólo por hechos observables y externos, sino por significados y símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los demás. El objeto de la investigación de este paradigma es la construcción de teorías prácticas, configuradas desde la misma praxis y constituidas por reglas y no por leyes. Identificación de las reglas que subyacen, siguen y gobiernan los fenómenos sociales. Insiste en la relevancia del fenómeno, frente al rigor, validez interna, del enfoque racionalista. Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto, no puede fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e independientes. Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento. Esto es optar por una metodología cualitativa basada en una rigurosa descripción contextual de un hecho o situación que garantice la máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja mediante una recogida sistemática de datos que posibilite un análisis e interpretación del fenómeno en cuestión. Aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de investigación específicas, singulares y propias de la acción humana. Observación participativa, estudio de caso, investigación-acción. Estudia también con profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los hechos. Desarrollo de hipótesis individuales que se dan en casos individuales. No busca la explicación o casualidad, sino la comprensión del fenómeno. Para este paradigma, la realidad es global, holística y polifacética. Nunca estática, ni tampoco es una realidad que nos viene dada, sino que se crea. Como señala Pérez Serrano, 1990. No existe una única realidad, sino múltiples realidades interrelacionadas. El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. Paradigma cuantitativo Paradigma cuantitativo Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y agronómicas. Goza de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés, con repercusión en otros países. Basado en la teoría positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y principios del XX, con autores como Comte y Durkheim. La naturaleza cuantitativa se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales y más tarde en la educación. La naturaleza cuantitativa tiene como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. Enraizado filosóficamente en el positivismo. El positivismo contemporáneo se adhiere, según las de Scherr, en 1982 a los principios fundamentales. La unidad de la ciencia, la metodología de la investigación debe ser de las ciencias exactas, matemáticas y física. La explicación científica es de manera causal en el sentido amplio y consiste en subordinar los casos particulares de las leyes generales. Este paradigma ha recibido otros nombres, tales como racionalista, positivista, científico-naturalista, científico-tecnológico y sistémico-gerencial. Características del paradigma cuantitativo Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. Trata de buscar las causas reales de los fenómenos. Modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos. Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse para su estudio. La objetividad es lo más importante, lo medible, lo subjetivo queda fuera de toda investigación científica. El investigador debe ser independiente. Los valores del investigador no deben interferir con el problema a estudiar. El planteamiento epistemológico de este enfoque parte de la unidad del método científico. Adopta el modelo hipotético-deductivo. Utiliza métodos cuantitativos y estadísticos. Se basa en fenómenos observables, susceptibles de medición, análisis matemático y control experimental. Todos los fenómenos sociales son categorizados en variables entre las que se establecen relaciones estadísticas. La sociedad no se estudia una por una, con peculiaridades. Se parte de una muestra representativa, basándose en las leyes del azar, con el fin de generalizar los resultados a otras poblaciones. El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna. Los procedimientos utilizados son control experimental y observación sistemática del comportamiento. También la correlación de variables implica una visión restringida de la realidad. Este paradigma adopta la generalización de los procesos, rechaza los aspectos situacionales concretos e irrepetibles y de especial relevancia para la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. Pone énfasis en la verificación científica del dato y la búsqueda de la eficacia. El objeto de estudio se adecua al método. Busca incrementar el conocimiento. A continuación, se presenta el cuadro, según Cook y Raychard, en 1986. Hagan una observación detenida del proceso de cada paradigma, lo que cubre cada uno, paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. En el siguiente cuadro, se presentan los paradigmas y modelos de investigación. Comprende anotaciones históricas de los paradigmas epistemológicos. Observen, el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo implican diferentes tipos de investigación. El primero, la investigación experimental, la cuasi-experimental, el expofacto, el histórico y el descriptivo. O sea, ese es el paradigma cuantitativo. Y en el paradigma cualitativo está el estudio de casos, en no metodología, grupos de discusión, historia oral, investigación documental, investigación participante, investigación acción participativa, conocida como IAP. Y el paradigma crítico-social, como una nueva forma de ver, mirar y sentir a través de métodos de inducción, deducción y transducción. Fue obtenido a partir de Ramírez Arcila y Buritica.